Bueno, aquí vamos a hablar primero que nada de la planificación estratégica que tuvimos. Nuestra planificación fue basada en primero cómo prepararnos para recibir al paciente COVID. ¿Con qué debíamos contar? ¿A qué nivel? Que igual estuviera a nivel de las disposiciones ministeriales. Contábamos con nuestras unidades cerradas, que ya era algo, un avance. También se preparó una unidad con presión negativa, la cual era adecuada para este tipo de pacientes. Se creó la necesidad también de instalar una ducha en la unidad, lo cual se llevó a cabo de forma muy rápida, para así evitar el tránsito de nosotros por las otras instalaciones. Se comenzó a recibir la alimentación también en la unidad. Esto debido a la desconfianza que generábamos con los funcionarios del resto de la clínica. Las colaciones también llegaban arriba. El hecho de que nosotros nos bajáramos también a los vestidores, por ejemplo, se generaba un ambiente de desconfianza de que pudiéramos llevar como el bicho en nuestras ropas. Entonces, de pronto se originan situaciones hoy en día como en son de talla. No, no te preocupes, avanza tú primero. No te preocupes, vístete tú primero. Pero uno sabe que en el fondo es porque hay un cierto rechazo aún. Yo creo que eso va a seguir estando. También hubo adquisición y búsqueda de nuevos implementos. Por ejemplo, los ventiladores mecánicos, monitores, las nariceras de alto flujo, las cuales hemos visto. Hemos visto hoy en día que han sido de gran ayuda para los pacientes y también son bastante cómodas para ellas. Se ha visto de que los pacientes han tolerado bastante bien. Como les digo, bastante cómodas. Se han incrementado las camas también. Hubo un aumento de camas también por penitencias ministeriales. Esto llevó también a la búsqueda de personal de otras unidades quienes nos vinieron a apoyar, ya sea de pabellón, endoscopía, que estuvieron ahí a puertas para ayudarnos a dar una buena atención. Al provocarse la escasez también de EPP, nos vimos también la necesidad de reciclar, por ejemplo, las mascarillas N95. Las usábamos cuatro turnos, las cambiábamos. Se confeccionaron EPPs de uso único, por ejemplo, no sé, las mascarillas desechables, las batas. También había que ver qué material servía, qué fuera efectivo. En eso estuvimos en tiempo de escasez. Bueno, luego ya, como todos sabemos, hoy en día aparecieron muchos equipos desechables, de mayor protección, más eficaces, como lo son las mascarillas P3, por ejemplo, que aportan un 100% de filtro, los buzos, los escudos faciales, muchos implementos que hoy en día están a disposición de todos. Por ejemplo, las mascarillas, infinidades de modelos, gorritos, y así tener un implemento para nuestro cuidado. Bueno, esa fue como la estrategia de, al inicio del, después tenemos igual las primeras impresiones, estas captadas entre nosotros mismos, el temor al contagio, tenemos la exposición familiar, el miedo de contagiar a nuestros familiares, miedo, inseguridad, era evidente, no aplicar los protocolos correctos, no contar con los EPPs adecuados, muerte, primera vivencia de una pandemia. Aquí, en esto, somos todos primerizos, así es que ahí estamos con la inseguridad, el miedo a lo desconocido, inseguridad, incertidumbre a lo que viene. Yo creo que todos fuimos presos de eso, de la inseguridad, de que si íbamos a funcionar bien o no. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, lo hemos hecho bien. Nuestra preparación inicial fue reclutar personal para aumentar la dotación. Esto se llevó a cabo con diferentes unidades de clínica, por ejemplo, de pabellón, de los MQ, de endoscopía, comenzaron a venir a ayudarnos. También capacitando al personal. Esto es extensivo a todo el personal de la clínica. Se capacitó en aislamientos y usos de EPP. Así es que, ahí está. Actualización de los protocolos y normas, según igual las informaciones ministeriales, educación continua sobre el aislamiento, los controles de turnos, que ojalá los turnos estuvieran todos dotados del personal adecuado, con el número de funcionarios pertinentes, adecuación de la infraestructura, como ya lo mencionamos antes. Tuvimos que hacer como el tema de la ducha, acondicionar espacios para crear nuevas unidades, coordinación constante con los otros servicios. A lo que me refiero con esto, de que cada vez que llevamos, por ejemplo, un paciente a escáner, se activa todo un protocolo que significa quiénes lo van a llevar, quién va a ir abriendo las puertas, el personal de aseo que va atrás de nosotros. Si se fijan, como para todo eso hay que tener un protocolo claro, coordinación constante con los otros servicios, reuniones de evaluaciones y proyecciones de acciones. Significa que cada cierto tiempo igual están evaluándonos a través de pautas para ver que lo estemos haciendo de forma correcta y que sigamos igual. En cuanto a la evaluación de las experiencias, aquí hay, para mí o para todos nosotros, lo más importante ha sido el trabajo en equipo. Ha sido fundamental estar unidos para todos los procedimientos efectuados en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el pronar, cuánta gente significa el entrar a pronar a un paciente, cuánta gente significa cuando hay intuación. Y así, otros procedimientos de los cuales ya conocemos, también tienen que ser procedimientos realizados con mucha rigurosidad, porque para no exponer, exponernos de forma inútil, digamos, también delimitar el tiempo dentro de las unidades. Eso ha sido un aprendizaje constante, yo creo. También hubo la salida de funcionarios que salieron a cuarentena, así se generó el déficit de personal también por licencia, por agotamiento, por estrés, lo cual significa, se ha significado una redistribución de los turnos, a la vez generando muchas horas extras, algunos turnos muy extensos de 24 horas, lo que detona en un desgaste físico y emocional continuo. Entonces, es muy importante estar atentos. también tenemos experiencias, digamos, negativas, no sé si llamarlo así, el recuperar personal para aumentar la dotación de las diferentes unidades ha sido primordial. Pero estar unidos para todos los procedimientos, generándose también muchas horas, perdón, perdón, el estar unidos contra esta enfermedad ha sido, como lo ven aquí en la foto, sustancial. Estar muy bien equipado, eso nos da mucha seguridad. El tener y contar con los EPP correctos ha sido fundamental. Eso nos hace perder el miedo y a la vez entregar lo mejor de nosotros. Estar seguros y tranquilos en que lo que estamos haciendo va a ser beneficioso para el paciente. acá podemos igual apreciar los cubiertos que estamos, los preparados que estamos para entregar nuestro trabajo. acá se ve en la fotografía la cantidad de personal que entra a estas habitaciones para así desarrollar de forma correcta lo que hacemos día a día y de contar con la tranquilidad igual que que nos da la clínica en este caso de presentarnos los EPP que necesitamos. No puedo dejar de mencionar en esta parte de la experiencia todos los dos pacientes, por ejemplo, que tuvimos que son nuestros pacientes emblemáticos en este caso que fueron los pacientes que tuvieron mayor estadía en la clínica mayor estadía en la clínica y salieron con bastante bien si viene cierto sin secuelas y salieron muy agradecidos por el trabajo que se prolongó durante yo creo que en dos meses y medio o tres meses lo que conlleva estar para ellos en esa situación aislado de sus familiares y lo que conlleva para nosotros atenderlos durante tanto tiempo hacerle tantos tipos de cosas todos los exámenes habidos por haber desde el prono al supino desde la extubación a la intubación todas esas cosas que en el fondo contribuyeron para que hoy en día sean pacientes que los cuales le han ganado la la pelea al COVID lo malo el desempleo la cesantía de los familiares gracias a Dios nosotros creo que en cierta forma somos bendecidos en el tener este trabajo porque nos permite hoy en día salir a a combatir salir de nuestras casas a estar presentes donde realmente nos necesitan no así la gente que tiene otros otros trabajos no puede hacer lo mismo por tanto lleva mucho tiempo tal vez en sus casas también me acuerdo de la gente que está la gente colega de nosotros que de vocación trabajan en esto y se sienten con problemas o están pasando problemas depresivos por el hecho de no poder estar en la primera línea me refiero a la gente que sale en cuarentena preventiva por tener alguna patología que por dispensas ministeriales tiene que estar en su casa ya llevamos muchos meses imagínense lo que significa para la gente el querer estar aportando y no poder hacerlo estar en la incertidumbre el distanciamiento social con la familia escucha cuánto tiempo llevamos sin poder abrazar a nuestros seres queridos los que están lejos sin poder haber a nuestros padres lo que significa el sentir un abrazo y no tenerlo hoy en día yo creo que todos ansiamos a que cada vez se acorte la distancia para que podamos volver a hacer lo que hacíamos antes un abrazo es lo mejor que uno puede recibir un abrazo de contención contaminación del planeta con los desechos provenientes de los EPP cuánto estamos contaminando hoy en día aumento de los casos en la población con enfermedades mentales a esto me refiero con que las licencias por enfermedades mentales han ido incrementando se ha visto en las noticias uno lo sabe con de colegas directos de que esto ha sido así porque nos ha movido el piso a todos y como les digo la incertidumbre de no saber hasta cuándo también nos juega en contra esperamos que esto pase pronto pero mientras tanto estamos inmersos en esto y debemos seguir suspensión de las clases de los niños y los jóvenes aquí también me refiero a que a todo lo que conlleva que los niños estén en casa a todo lo que significa que las mamás aparte de trabajar ser dueñas de casa hoy se hayan convertido en profesores se hayan convertido en volver a estudiar en alumnas también haciendo trabajos llevando tratando de entretener a los niños como entretenerlos si están todo el día en casa yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y sabe de lo que hablo la depresión de la economía incredulidad en parte de la población por eso tal vez estamos como estamos seguimos aún en cuarentena porque la gente es incrédula y tal vez a esta altura yo creo que ya perdió como el miedo a este bicho entonces de cierta forma hace caso omiso de lo que está pasando de la de lo real de la preocupación real que hay la irresponsabilidad de la población del autocuidado y su impacto en el sistema de salud tiene que ver mucho con lo que el punto anterior y el cambio de en el estilo de vida que ha sido abrupto claro que ha sido abrupto y es un cambio de estilo de vida que yo creo que vamos a seguir llevando por mucho tiempo aún hasta que aparezca la vacuna esperemos que sea pronto aprendizaje constante son las evaluaciones de lo positivo el aprendizaje constante porque día a día tenemos que seguirnos preparando y si no es así seguir repitiendo hasta que todo siga saliendo mejor cada vez me refiero al uso de los EPP que de pronto ha pasado por ejemplo en las unidades de que uno se viste de forma automática porque ya sabe todo lo que tiene que llevar y se viste pero de pronto falta un EPP no sé el escudo facial o el gorro entonces en cuanto a eso debemos estar como todos ojo entre nosotros mismos los colegas de que tengamos que entrar con los EPP correspondientes y que nos debemos dar por sentado de que esto lo sabemos de memoria porque no es así la memoria nos falla y de pronto no nos colocamos algo y estamos infringiendo el aislamiento venciendo los miedos yo creo que a estas alturas bastante vencidos ya porque contamos con los medios los EPP correctos no hay déficit de EPP entonces en esa parte estamos como bien fortalecidos fortalecimiento de la confianza exacto eso es así una cosa lleva a la otra si tenemos todo para trabajar y hemos hecho una y otra vez el el ejercicio de usar bien nuestras EPP eso nos entrega confianza el afectamiento del equipo de salud tiene que ver con lo que les decía anteriormente de que si a uno se le olvidó colocar algo otra persona lo revisa le hace un pequeño checklist de que si está completo o no de que todos tenemos la misma razón por la cual trabajar en equipo que es el bienestar del paciente consolidación de los logros lo que yo le decía el tema de tener pacientes que se han ido agradecidos y que se han ido en perfecto digamos estado de salud sin secuelas esos son logros consolidados avances progresivos confianza en los procedimientos validación del trabajo en equipo esto súper importante es algo muy mencionado como decía anteriormente y es en lo que debemos poner énfasis porque es lo primordial para que día a día trabajemos y entreguemos lo mejor de nosotros además han sido turnos muy extensos no tan solo de 12 horas muchas veces más y pucha que se valora el trabajar en un ambiente grato en un ambiente cálido dentro de todo igual un ambiente alegre porque son muchas horas las que pasamos conviviendo con nuestras colegas y entregando lo mejor de nosotros entonces que mejor es trabajar de forma positiva alegre porque tenemos para rato con esto no sobre mencionar ni menospreciar la amenaza que me refiero a que que no demos por sentado de que ya estamos listos todos porque no es así todos los días vamos aprendiendo y viendo en qué se puede mejorar en qué se puede mejorar en tanto en nuestro autocuidado como en la entrega de nuestros conocimientos para que los pacientes se recuperen de mejor forma en menos tiempo todos estamos trabajando en eso el trabajo de los sistemas privados y públicos la unión me refiero al estipular las camas desde el ministerio ponerla a disposición de todos de todo el país acatar las disposiciones del ministerio de salud que ya las he mencionado cooperación con el sistema de la salud y el manejo del estrés que hemos visto que es un factor importante y que hoy en día yo creo que ya lo hemos sabido sobrellevar manejar nuestros estrés sabiendo que si contamos con lo adecuado para cuidarnos y siguiendo la lo lo que no se tenemos para cuidar vamos a andar bien el premio a nuestro esfuerzo lo vemos acá nuestros pacientes como le decía hace un rato atrás emblemático don Nelson y don Raúl don Raúl mayor de setenta y tantos años don Nelson cincuenta y tantos años pero con mucha estadía en la clínica alrededor de tres meses fue una alegría y es una alegría aún porque nos visitan de haber hecho tantas cosas en beneficio de ellos y que hoy en día estén ganando le hayan ganado la pelea al COVID tanto con su esfuerzo como el de todo el equipo que está detrás esto nos hace sentir muy orgullosos y también nos certifica de que lo que estamos haciendo es lo correcto y que entre todos podemos ganar la COVID eso sería muchas gracias